Los alcaldes Nicolás Sacco y Félix Roque fueron oficialmente ratificados en sus cargos en North Bergen y en West New York, respectivamente. Por su parte, Nicolás Sacco juró por novena vez hacer respetar la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución del Estado de New Jersey y señaló que la razón por la cual los electores le reeligieron en el cargo es porque reconocen su gestión. La gente sabe que somos estables, que la ciudad está segura y limpia. Saben también que en invierno la nieve será removida. Los electores saben que estamos trabajando y por eso nos reeligen a seguro Sacco. Por su parte, Félix Roque, junto con el grupo de comisionados elegidos por West New York, también tomaron posesión de sus cargos. Al respecto, Félix Roque aseguró sentirse muy feliz por su ratificación en el cargo y comentó que la ciudad tuvo en sus manos la decisión final y votaron por nosotros. Pero el éxito no es mío. El éxito es de los comisionados. Es el éxito de la ciudad. Llega un excelente grupo a servir, excelentes seres humanos. Sin duda, trabajaremos con juntos para seguir haciendo de West New York un mejor lugar.